Mi cultura es el rastafarianismo, pues no me puedo considerar todavía rasta rasta porque la verdad me falta mucho por aprender, muchas cosas para aprender y tener. Ha dado muchos cambios buenos para mi vida, ha aportado vainas interesantes, muchas cosas, muchas enseñanzas que llaman. Todavía no me considero del todo, del todo, del todo un rockero nato, pero estoy iniciando como lo inician todos, ser vieja guardia, iniciar con lo clásico, porque pues sí, se supone que si uno aprende los errores del pasado, uno los va a comentar en un futuro. Por mi parte, yo no tengo cultura especializada, digo definida, sino que estoy aprendiendo de ellos, estoy aprendiendo la forma de vida, cómo se expresan, para ser, digamos, libre. ¿Qué es tener una cultura? Tener como unos parámetros para respetar, tener como, no sé, unos ideales que llevar y cumplir. O sea, una cultura es seguir firmemente en lo que uno cree. Tener algo en que creer, y no solo en que creer, sino algo por lo que, algo por lo que uno se tiene que esmerar, sí, y llegar, tratar de cumplir. Las vainas son buenas o malas, según como uno las quiera tomar, porque mucha gente, digamos, fuma marihuana por salirse de un problema, porque, ay, me siento, sí, me libero de las preocupaciones. Otras personas, otras personas fuman marihuana para aclarar sus ideas. El rostafarismo utiliza la marihuana como sentido de meditación. Mi barrio se llama Villanita, se vive bien, aunque hay muchos demás, muchos ladrones, y no dejan vivir a uno como quieren. Pero bueno. Mi barrio se llama Villanita, por desgracia tengo una estación de policía al frente de mi casa. Odio la policía, me caen mal porque son lacayos del gobierno, sencillamente. Aprovechonar los gringos. Y, nada, pues también como en todo lado, pues la inseguridad que nunca falta, pero pues uno trata de hacer su vida, según le parezca. A mí me gusta lo mismo que es un poco más tranquilo. Digamos que la gente se tiene más paciencia y no hay una capa de smog tan grande como la que hay por allá en Suba. Hay muchos lugares verdes donde salir a molestar con los amigos. Hay un río contaminado, pero hay un río. Yo la verdad que no cambiaría de vivir acá, vivir en el centro, vivir en el norte, eso, las montañas, el paisaje. O sea, eso, en mi parte, no sé, me inspira mucha tranquilidad a estar, caminar, mejor dicho. Y qué mejor que poderlo hacer en un espacio natural y no contaminado por carros, por ruido, por gente. Tenemos una localidad bacana, tenemos una localidad con la zona amplia que tiene fincas, tiene un río. Contaminamos nuestras quebradas. No nos preocupamos por lo que está haciendo el vecino con las basuras, ¿sí? Somos muy inconscientes. Hace ya que medio año yo tenía el cabello re largo y me tocó cortármelo porque empezó a no molestar en el colegio. Siempre que le ve a uno y como uno no se viste como ellos, pues le pegan a joder. Picado, gomelo. Sí, le pegan a uno decir gomelo, picado y de todo, y pues sí, uno como cayó largo le dice. Así como dicen a palabras necias oídos sordos. Uno sabiendo que es de una cultura no se pone a fijar si la sociedad lo acepta o no lo acepta. Porque si uno viviera de prejuicios que llaman, sería un desadaptado más de esta sociedad. Pues sí, uno trata de ser como uno quiere, pero lo demás es imponer un régimen de que todos tienen que ser iguales. Y tratan de ganar usando la fuerza.